¿Qué es el personaje del Guasón? Ese espíritu quería tormentarme, quería así, yo estaba luchando, ya estando convertido. Porque Dios me sanó los dos meses. Dios me sanó los dos meses. Y empecé a hacer ayunar, dejé de hacer música, aparte de las redes sociales. No hice más requetón, más tranasa, nada de eso. No iba bien, mi alma se iba corrompiendo, mi vida se iba corrompiendo, al garete mi vida. Ya el personaje del Guasón quería ya apoderarse de uno, hacer un montón de lo que era. Y estaba jugando con fuego. Y seguí, seguí, seguí.